Muy buenas tardes jóvenes, les pido por favor su atención, vamos a dar inicio a este evento. La Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a nombre de nuestro director, el maestro en ciencias del deporte, José Andrés Moreno Banda, les da la más cordial bienvenida a este evento con motivo del festejo del Día Mundial de la Alimentación, en donde arrancamos con este evento y se estarán realizando diversas actividades durante la semana, cerrando el viernes 20 de octubre con la gran final del Máster Alcón, evento realizado dentro del marco del 90 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos complace contar con la presencia de alumnos y maestros de la técnica en gastronomía integral, así como de otras técnicas, aquí tenemos también de sistemas computacionales y de algunas academias, público en general que nos acompaña. Para dar continuidad al acto, me permito presentar a las autoridades que nos honran con su presencia. El día de hoy está con nosotros la doctora Linda Angélica Osorio Castillo, directora del Departamento de Responsabilidad Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un fuerte aplauso para ella. Se encuentra con nosotros también la doctora Minerva Martínez Garza, directora del Departamento de Derechos Humanos. Bienvenida doctora. Está con nosotros la maestra licenciada Anaí Martínez, encargada de Nutrición Poblacional del programa Hambre Cero. La licenciada Pamela Camarena, encargada de Proyectos Estratégicos, también del programa Hambre Cero. Me permito presentar a nuestra máxima autoridad, al maestro en ciencias del deporte, José Andrés Moreno Banda, director, a quien le solicitamos nos dé un mensaje de bienvenida. Un fuerte aplauso. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, ansiosos de que comience ya esta plática. Bueno, voy a ser breve, voy a ser breve porque yo sé que ya quieren escuchar la capacitación que nos van a dar ahorita en esta ponencia. Quiero iniciar el mensaje recordándoles a cada uno de ustedes que cada 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación en todos los países, como les acabo de mencionar. Pero el objetivo es, más allá de todo lo que consumimos, todo lo que desperdiciamos, les voy a platicar también algo así muy rápido. Por ejemplo, yo tengo una niña de 5 años, Romina, que el día de hoy le encargaron que llevara comida saludable, para compartir también. Pero comida saludable no nada más es hoy, que es el Día Mundial de la Alimentación, sino comida saludable. También nosotros sabemos qué es lo que consumimos, sabemos qué es lo que nos sirve o nos beneficia a nuestro organismo, sabemos qué es lo que consumimos en exceso o lo que no consumimos que también le hace bien a nuestro cuerpo. Eso es conciencia también de cada uno de nosotros, entonces a través de este tipo de actividades, como lo mencionó la maestra Patti, queremos concientizar a cada uno de ustedes en esta parte, que ahora con este programa de Hambre Cero, que busca erradicar esa pobreza alimenticia, pero también que busca que nosotros también no tengamos esa parte de tanto desecho alimenticio. Entonces sean ustedes bienvenidos a esta capacitación, gracias a las autoridades de la universidad que nos acompañan, a las personas responsables del programa también Hambre Cero. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas y que sus palabras sean de mucho provecho para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Maestro. Cada 16 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Alimentación. Una fecha destinada a concientizar a la sociedad sobre la importancia de la alimentación y promover acciones destinadas a abordar los desafíos que enfrenta el sistema alimentario global. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre cuestiones críticas relacionadas con la producción, distribución y consumo de alimentos. Y para destacar la necesidad de garantizar que todos tengan acceso a una alimentación nutritiva y sostenible. El Día Mundial de la Alimentación fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en 1979. Y desde entonces se ha centrado en una variedad de temas para abordar los problemas actuales relacionados con la alimentación y la agricultura. En este año 2023, el tema central es alimentación sostenible para un mundo sano, que subraya la importancia de adoptar prácticas agrícolas y de consumo, que respeten el medio ambiente y promuevan la salud humana. Algunos de los desafíos clave que se enfrentan incluyen la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, el disminuir el desperdicio de alimentos y promover una dieta saludable. Para dar inicio a nuestro evento, les vamos a presentar primeramente un video corto que nos da de manera general una panorámica de lo que es el hambre cero. Adelante. La Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Palo Olivas está comprometida a erradicar la pobreza extrema con especial énfasis en la alimentación. Hambre cero es una responsabilidad que abrazamos como parte del modelo UNR de Responsabilidad Social Universitaria. Nuestro compromiso se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular con los objetivos de desarrollo sostenible. Hambre cero, reducción de la pobreza, alianzas para lograr los objetivos. Hambre cero, reducción de la pobreza, alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Hambre cero, reducción de la pobreza, alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. significa gestionar integralmente los impactos sociales y ambientales de nuestra institución. La alimentación es un derecho humano, pero también un compromiso con la naturaleza. La alimentación sostenible es ética, saludable y respetuosa con el medio ambiente. Apoyar la alimentación sostenible es apoyar la economía local, elegir productos locales sobre los supermercados, crear cadenas cortas de agroalimentación, reduciendo el impacto ambiental. La sustentabilidad alimentaria es esencial. Tomemos en cuenta que el consumo excesivo de alimentos procesados y carnes rojas agota nuestros recursos y contribuye a la obesidad. Juntos, en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Palo Olivas, estamos marcando la diferencia. Estamos comprometidos con el futuro de hambre cero, de respeto por nuestro planeta y de bienestar para todos. Ese fue nuestro video de cómo la universidad trabaja precisamente en este proyecto. En este día los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas como nosotros y personas de todo el mundo se unen para concientizar sobre este problema y trabajar juntos para abordarlos. Es por esto que el día de hoy nos acompaña el licenciado José Antonio Vázquez, quien expondrá la conferencia ¿Cómo sumarte a hambre cero? Primeramente me permito dar lectura a su semblanza. Él es economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestrante en ciencias políticas de la universidad. Es coordinador estatal de la estrategia hambre cero de Nuevo León en la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Fue director de planeación y evaluación del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Postgrado para la Educación en Nuevo León. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a nivel federal ocupó el cargo de subdirector de análisis económicos en la Comisión Federal de Competencia Económica. Dentro de su experiencia destaca el diseño, implementación y evaluación de programas sociales de atención a la pobreza en el estado de Nuevo León. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado José Antonio Vázquez. Bienvenido, el licenciado. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Primero que nada quería saber cómo se encuentran ustedes hoy. ¿Todos están despiertos? Sí, no, más o menos. Vienen por voluntad propia. ¿Qué tal les pareció el video? Los conocían, los veo un poquito dormidos. Como decía, primero que nada quiero agradecerle a la doctora Linda Osorio por el espacio, a la doctora Minerva por también acompañarnos el día de hoy, al director Andrés, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a esta preparatoria. Es un gusto estar con ustedes, las y los jóvenes que desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión siempre decimos que no son solo el futuro, sino son el presente. Y creo que es algo importante y el gran poder que ustedes tienen en sus manos, que es que ustedes son los que van construyendo el día a día y el futuro de esta sociedad, del Nuevo León, que todos queremos y soñamos. Y asimismo quisiera, antes de empezar, creo que ya las personas que anteceden y que hablaron antes de mí y el video, les da mucha explicación de la problemática de lo que está sucediendo en el hambre en el mundo. Entonces, en ese sentido, quiero compartirles una pequeña reflexión que en Nuevo León hay miles de familias que atraviesan por situaciones difíciles. Estamos hablando que cuando iniciamos hace dos años en la administración estatal, había 430 mil personas que aún haciendo uso de todo el ingreso en sus hogares, no podrían adquirir una canasta alimentaria. Y esto, ¿a qué vamos? Son historias de familias y hemos sido testigos de casos como algunas familias que nos hemos encontrado, por ejemplo, en Doctor Arroyo, esta familia banda donde el señor Rodolfo tuvo un accidente que afectó su movilidad e imposibilitó que pudiera continuar realizando su trabajo. Esto no permitió que siguiera manteniendo los ingresos del hogar y brindar alimento continuo a su hijo pequeño Dylan. Por eso quiero destacar el poder que hoy tienen en sus manos. Como estudiantes universitarios, son un ejemplo para todas esas niñas y niños como Dylan, que en muchas ocasiones no tienen la oportunidad de estar formándose en una institución tan prestigiosa como lo es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ante esta realidad, en Hambre Cero estamos trabajando colectiva y transversalmente, brindando apoyo a familias y casos como los de la familia banda, para que niñas y niños como Dylan reciban apoyo en escuelas de tiempo completo y tengan energía para estudiar. Ellos podrían ser el próximo universitario exitoso del futuro y ustedes también pueden sumarse a este cambio. Con pequeñas acciones, podemos cambiar la vida de muchas familias a través de Hambre Cero. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para transmitir dos puntos fundamentales. En primer lugar, me gustaría hablarles brevemente sobre qué es Hambre Cero y lo que hemos logrado en conjunto frente a los desafíos que se nos han presentado. Y segundo, quiero destacar la importancia de la participación de las y los jóvenes para lograr un Nuevo León con Hambre Cero. Hambre Cero en Nuevo León es una estrategia ciudadana comprometida a trabajar con todos los actores del sector público, privado, académico y social en proyectos y acciones enfocados en tres pilares estratégicos. El primero, el pilar de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, comprometido en donde hemos logrado rescatar más de 6.220 toneladas de alimentos a través de una coinversión que hemos hecho con el Banco de Alimentos de Caritas de Monterrey en dos plantas procesadoras. Hemos generado más de 151 mil piezas alimentarias que han beneficiado a miles de hogares. En el pilar 2, en la ayuda y orientación alimentaria, en tan solo dos años, hemos alcanzado el 67% de nuestra meta sexenal. Esto quiere decir que hemos atendido a 289 mil personas. Y en el pilar 3, la autosuficiencia alimentaria, que la vemos en la generación de ingresos recurrentes para que esta estrategia pueda lograr la superación de la pobreza. En ese sentido, hemos impulsado a más de 6 mil emprendedores y otorgado 17 mil 500 microcréditos en estrecha colaboración con las secretarías de Economía y Trabajo. Además, a través de diversas estrategias como la Nueva Ruta, brindamos acompañamientos a más de 35 mil personas en desarrollo psicosocial y habilidades para la vida, de las cuales 25 mil han recibido apoyo para vinculación laboral, el emprendimiento y el desarrollo de habilidades para lograr la sostenibilidad y generar oportunidades. Todo esto lo hemos hecho con un único objetivo, erradicar el hambre en el Estado. Nuestra visión es que, junto con nuestros más de 200 aliados, Nuevo León se convierta en el primer Estado a nivel nacional y América Latina en atender y eliminar el problema del hambre. A todos ustedes son parte vital de esta misión y su entusiasmo, energía y compromisos son fundamentales para lograr un cambio real en nuestra sociedad. Los invito a todas y todos a unirse a esta campaña que se llevará a cabo durante el mes de octubre, que es el Hambre Cero. Y aquí es donde todos ustedes seguramente nos van a preguntar, ¿cómo puedo hacerlo? A través de acciones bien sencillas que forman parte de su vida diaria, a través de la donación de alimentos no perecederos como atún, arroz, frijol, aceite, entre otros. También pueden promover la causa de hambre cero entre los grupos estudiantiles, federaciones, mesas directivas, contribuyendo mediante el boteo de alcancías que ya nos han comentado que nos están pidiendo más y más y eso también nos da mucho gusto para que Hambre Cero pueda lograr hacer llegar más ayuda alimentaria. Hemos también generado alianzas con Money Pool para que puedan sumarse de una manera muy sencilla. El primer paso es una aplicación móvil donde ustedes la pueden descargar, pueden generar algunos planes e invitar a sus familiares, a sus amigos, al tema de donación. Pueden buscar el plan de hambre cero y empezar a donar desde 10 pesos. Por lo anterior también hemos preparado y los invito a unirse a otros proyectos como lo es el premio a la innovación social, donde la Universidad Autónoma de Nuevo León participó el año pasado y logró estar dentro de los finalistas y recibir capital semilla para poder erradicar el hambre a través del proyecto Live Biofactory, que es para acelerar biofábricas inteligentes en busca de la autosuficiencia alimentaria. Este año queremos decirles que estamos comprometidos con la universidad y que la universidad se ha comprometido con nosotros. Tuvimos una participación de 500 jóvenes el año pasado, este año esperamos duplicar esa participación y llegar a más de mil jóvenes en esta noble causa y en ese sentido los invito a ser agentes de cambio, a unirse a esta campaña filantrópica y marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Cada una, cada uno de ustedes posee el potencial necesario para convertirse en un verdadero agente de cambio, ya sea mediante donaciones en especie o en efectivo, al compartir sus conocimientos, sus talentos y habilidades. Tal vez en este momento ustedes estén pensando quién es esa persona que me está hablando enfrente, no estoy entendiendo, tengo otras prioridades, tengo que salir corriendo a mi casa o las actividades diarias del día a día, pero créanme que hay personas que si ustedes en este momento empiezan a sentir un poco de hambre y no sé si les ha pasado cuando están estudiando, cuando estamos realizando alguna actividad y empezamos a pasar hambre, me empieza a doler la cabeza, empiezo a no poderme concentrar, ahora imaginen la vida de esas 430 mil personas que diario no pueden tener un alimento y que ustedes podrían contribuir que al menos una persona pueda cambiar esa realidad y que pueda tener la formación y la oportunidad que ustedes están teniendo de participar. Confíen en ustedes mismos y en su capacidad para contribuir a esta noble causa que es de todas y es de todos. Juntas y juntos podemos trabajar para lograr un Nuevo León con hambre cero. Su participación, lo recalco, es fundamental para el éxito de esta iniciativa y para hacer una diferencia en nuestro estado. Hoy quiero decirles que el presente y el futuro les pertenece porque tienen la oportunidad diaria de cambiar vidas, crean en el poder que tienen en su talento, innovación, conocimiento y los proyectos estudiantiles que nos van a permitir alcanzar la meta, erradicar el hambre en el estado. Muchísimas gracias por este espacio, por su tiempo y por su compromiso. Gracias. Aplausos. 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 Decirles que el estar el día de hoy ya es estar siendo parte de este cambio, que el tema cuando ustedes vean a Hambre Cero, si van a una tienda de autoservicio, por ejemplo nos acompañan HB, Walmart, Soriana, tiendas como Mercadía, donde les pregunten si quieren redondear para Hambre Cero, sepan que es para esta causa donde participamos más de 200 aliados, 200 instituciones del sector privado, del sector público, de organizaciones de la sociedad civil, donde forman parte también las universidades como la Autónoma de Nuevo León, entonces creo que esa es una primera parte, dar el paso de reconocer que existe el problema del Hambre en el Estado, nos hemos topado también con muchas personas que nos han dicho, oye pues es que el problema del Hambre no existe en Nuevo León, puede existir en África, puede existir en otras partes de México, pero muy pocas personas creen que en Nuevo León hay personas que pasan hambre, entonces creo que el primer paso es reconocerlo y el segundo paso es que ustedes nos ayuden a difundir, creo que ustedes tienen un alcance que no podemos lograr como instituciones y que si nos pueden seguir en redes sociales, si pueden compartir lo que hace Hambre Cero y si ustedes pueden también proponer acciones como jóvenes universitarios, como jóvenes que se están formando en esta institución, también son bienvenidos, toda la parte del conocimiento que ustedes están generando y toda la parte de ver una problemática y soluciones que se pueden dar de manera distinta, es lo que estamos buscando en Hambre Cero. ¿Alguien que tenga por ahí alguna pregunta? ¿Todo quedó muy claro? Bueno, aquí habíamos alumnos de todas las técnicas, pero la mayor población son del área de gastronomía integral, y nos toca a nosotros como estudiantes y como maestros del área de gastronomía fomentar este día y sobre todo realizar trabajos para poder nosotros seguir con este objetivo, seguir con este objetivo y ser promotores para erradicar primeramente el hambre y también cumplir con una de las competencias que es elegir estilos de vida saludables, ya con conocimiento poder optar por una alimentación equilibrada. Pues bueno, le agradecemos mucho al licenciado José Antonio y le pedimos a nuestro director que pase para que le entregue la constancia correspondiente. Muchas gracias maestra, muchas gracias licenciado José Antonio. Me voy a permitir leer la constancia, dice la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, otorga la presente constancia al licenciado José Antonio Vázquez Acevedo, por su participación como ponente en el mes de Hambre Cero con la conferencia como sumarte a Hambre Cero. Alérez Flamán Veritatis, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a los 16 días del mes de octubre de 2023. Firma la doctora Linda Angélica Osorio Castillo, directora de Responsabilidad Social Universitaria. Un aplauso para nuestro ponente. Gracias. Asimismo queremos entregar un pequeño detalle, también por parte de la preparatoria y una constancia también a nombre de la preparatoria, también la cual me voy a permitir leer. La Universidad Autónoma de Nuevo León, Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas, otorga la presente constancia a licenciado José Antonio Vázquez Acevedo, por su participación como ponente en la conferencia como sumarte a Hambre Cero. Alérez Flamán Veritatis, Monterrey, Nuevo León, a 16 de octubre de 2023. Firma su servidor como director. Muchísimas felicidades. Agradecemos a nuestro director, el maestro José Andrés Moreno Banda, por dar arranque a estas actividades que vamos a realizar el área de gastronomía integral dentro de lo que es los festejos del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Les recordamos que tenemos varios eventos que ustedes pueden verificar en la página de la universidad para que nos acompañen y participen, y que cerramos el día 20 con la gran final del Máster Alcón. Les agradecemos la presencia de ustedes estudiantes, maestros del área de gastronomía y de otras técnicas, y principalmente a nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por el apoyo para arrancar con este proyecto. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.